Perú lo hizo nuevamente en esta nueva campaña 2020-2021, superó sus propias cifras y se consolidó como el primer exportador de arándanos del mundo, pasando nuevamente y largamente a Chile, quien lideraba el ranking hasta hace un año. Si ya en la campaña pasada Perú exportó 120.000 toneladas de arándanos logrando el primer lugar, pues para la presente campaña 2020-2021 se proyecta a 165.000 toneladas, es decir, un 40% más. Y no solo eso, se espera incrementar al doble los envíos a Asia, un mercado muy exigente, mientras que a Estados Unidos se incrementarán los envíos en un 25% y a Europa en un 50%. Así lo dio a conocer el gremio Pro Arándanos, que señaló que en la actualidad aproximadamente 50% del volumen se envíe al mercado americano, 30% al mercado europeo, 15% al asiático y el 5% restante a Sudamérica, Medio Oriente y el Caribe. ¡Qué tales exportadores los peruanos, eh! Y pensar que esto de los arándanos empezó apenas hace 8 años. Cabe señalar que se están por empezar las exportaciones a Taiwán, proyecto que se postergó por la pandemia, pero cuando éstas empiecen, es previsible que las cifras se dispararán aún más. Pero ojo, el gerente general de Pro Arándanos, Luis Miguel Vegas, ha advertido que existen fuertes desafíos para los productores en medio del COVID-19. Así, las empresas han tenido que actualizarse en medidas de seguridad y protocolos, para preservar la salud de los consumidores y el personal que trabaja en esta industria. Las exportaciones de arándanos peruanos empezaron en mayo y, de alguna manera, para ese entonces, Perú ya estaba bastante preparado para iniciar la campaña de exportación, que oficialmente se inició la semana 20 de este año, con envíos a Brasil y Tailandia. No obstante, prevalece el problema de la falta de mano de obra y el arándano es un frutal que requiere de mucha mano de obra para la cosecha. El arándano peruano llega en muy buenas condiciones, porque tiene una buena poscosecha. Llega a diferentes destinos, porque se ha convertido en un arándano confiable para los importadores y eso ha sido fundamental en el crecimiento de la industria, ha señalado el gerente de Pro Arándanos. Hasta ahora, la variedad más exportada es la Biloxi, pero Perú sigue buscando variedades hasta encontrar el match perfecto. En concordancia, agregó que los mercados no tienen gustos idénticos. China, por ejemplo, tiene ciertos requerimientos como mercado. Además, es un viaje más largo. Vegas dijo que hacia el 2022 podría aumentar la superficie de arándanos a 15.000 hectáreas, pero todo depende de cómo se comporta el mercado este año y también las inversiones. Al cierre del 2019, Perú contaba con alrededor de 11.000 hectáreas de arándanos plantadas y se cree que para el cierre de este año 2020 habrá cerca de 13.000.